Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo Conocí el amor Que sangran las heridas Que dejó Que haré Sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada Siempre tu calor Que sangran las heridas Que dejó ¿Dónde estás? Mi amor Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin ti Sin ti Cuando pienso en ti Mi acero es el dolor Que aún se ahoga en ti Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti Recuerdo Recuerdo yo un pasado gris Me aferro a la nostalgia Porque así Hoy estás en mí Soy feliz y estás en mí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Me aferro a la nostalgia Sin fin Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Y aún se ahoga en mí Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo te di Que yo te di Aplausos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos